Y a partir de la próxima semana se realizará el registro para la pensión del bienestar de adultos mayores. Mucha atención, del 19 al 31 de agosto deberán realizar este trámite quienes cumplen o ya cumplieron 65 años en julio y agosto o antes, además de quienes ya tienen esta edad y no han realizado el proceso. Deberán acudir de 10 de la mañana a 4 de la tarde de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno y según el siguiente calentario que está viendo usted en pantalla. Gracias.